Una lujosa embarcación que tiene reporte de robo en los Estados Unidos de Norteamérica fue recuperada en Xcalac, en el sur de Quintana Roo. La Armada de México, en coordinación con la Capitanía de Puerto, desarrolló un operativo para dar con la embarcación que pescadores habían señalado antes estaba a la deriva. El lujoso yate, con la leyenda de Office, estaba anclado frente a Xcalac. Fue detectado por elementos de la Secretaría de Marina que dieron parte incluso a la Capitanía de Puerto. En este operativo no hubo ningún detenido ya que la embarcación estaba vacía al momento de la llegada de los marinos. La embarcación quedó bajo resguardo de la Capitanía de Puerto en Xcalac, en el sur de Quintana Roo. Dicho órgano dio parte a su homólogo en Florida, donde fue reportada esta embarcación como robada desde hace unos días. El propietario de este lujoso yate inició con el proceso de recuperación. Gracias por ver el video.